Hola amigos, buenas. Soy Miguel de Peluquería Más y hoy tenemos un corte. Vamos a cambiar un pelo rizado, un poquito soso, para mi gusto, que queda algo así. Vamos a cambiar algo más estiloso y más corto. Algo así, porque no, rizado y corto. ¿Os gusta? Si es así, pulgares arriba y os animo a que os suscribáis al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.